hola a todos a todas qué tal estáis vamos a ver contenimiento lo que es la caja y el frasco del perfume de gerline agua de alegoría en este caso es pasiflora pero es son datos que podemos ver y comprobar perfectamente en otros perfumes de agua de alegoría de gerline vamos a ver la caja que bueno sí que tiene muchos detallitos importantes en distintos modos pues estos son de distintos colores de acuerdo pero si vemos que tiene relieve las letras tienen relieve la abejita tiene relieve esta parte es lisa y está a ver si se ve no sé yo si el blanco se ve pero es como de rejilla lo y además lo notamos si mira creo que así se ve verdad pues esto es de parte de rejilla no es un frasco que sea liso ya no ni nada y además esta parte de aquí es como una cinta veis que también tiene como textura y si pasamos el dedo lo sentimos que tiene una textura en la parte de arriba también en lo que es el dibujito de gerline también tiene su relieve vamos a la parte de atrás que bueno pues esto sí que puede ser falsificable perfectamente se puede fotocopiar por lo que aparte nos podemos fijar como mucho en que las letras tengan la misma intensidad de color nos iríamos a la parte de abajo aquí vemos que por ejemplo tiene diferente color lo que son las letras a lo que es el código de barras pero lo importante de aquí es que nos vamos a fijar aquí a ver si se ve justo encima del código de barras os lo digo porque cada número además lleva una posición específica y en este caso gerline le ha dado a esta gama de perfumes cuatro dígitos aquí tenemos sólo cuatro números que son los que vamos a buscar dentro de lo que es el perfume vamos a abrir la caja en este caso sí que es una cosa en la que decimos que os fijéis pero en este caso gerline el lo que es el empaquetado de dentro es muy sencillo por lo cual no nos fijaremos demasiado en ello vamos al perfume una cosa que estoy indicando es que nos fijemos en que los frascos de cristal sean fabricados de una sola pieza podemos girar y ver completamente todo lo que es el frasco y veremos que no vamos a encontrar ninguna junta de unión la junta de uniones cuando se fabrican el frasco de cristal en dos partes se une se junta se pega y se queda como una línea de acuerdo aquí no lo encontramos vemos que toda la parte del perfume es completamente lisa y de una sola pieza muy bien pues aparte pues esto sí es verdad que tiene aquí una pegatina que bueno pues es indicativo su pegatina luego tenemos esta parte aquí de rejilla que no está bueno pues que os digo pues es la parte de rejilla identifica todas las aguas de alegoría que bueno pues supongo que sí que se puede falsificar vemos el frasco y demás bueno pues esta parte pues no es una parte que nos vaya a indicar muchas cosas vale sin más pero si nos vamos a ir porque luego lo que es es verdad que es un frasco sencillo nos vamos a ir a la parte debajo de del frasco en el que no es una pegatina sino que es como impreso en el cristal y vemos pues que tiene las distintas letras indicaciones que nos cuentan todos sobre el perfume además lo notamos al pasar el dedito la impresión y justo aquí abajo es donde encontramos los cuatro números que indicábamos aquí que hemos de encontrar estos números son los que metiéndolos en la página indicada pues nos dicen la fecha de fabricación de este perfume bueno amigos espero que esto sobre todo o sea de ayuda a la hora de comprobar que vuestro perfume sea auténtico espero haberos ayudado un poquito a resolver vuestras dudas un beso hasta pronto